Hola, ¿cómo están? Bueno, como verán, miren mis manos, estoy trabajando en el invernáculo. Voy a hacer un breve video de una continuación al video sustratos. Empezamos a hablar de sustratos ya hace como dos meses. Bueno, fui comprando algunos materiales como para ir mostrándoles y que todos lo tengan en cuenta, como los otros que les mostré en el primer video. En este caso tenemos acá, yo me veo horrible, pero no importa, lo que importa es que se vea esto, que fibra de coco, ¿sí? Fibra de coco. Vuelvo, ahí estoy, de lejos estamos mejor. ¿Para qué se usa la fibra de coco? La fibra de coco tiene propiedades similares a lo que es la turba. ¿Sí? Es justamente coco molido. En Argentina, como estamos en un clima templado, ¿sí? No tenemos tantas palmeras de coco como en los climas tropicales, el coco es caro. Pero, si ustedes van al norte, al Ecuador, a Brasil, a toda la parte más del Caribe, la fibra de coco es mucho más barata. Se usa mucho para plantines bebés, para plantines bebés y para plantas que se producen en plaques, que yo las vendo luego en plaques, como plantines para hacer huerta, plantines forestales mezclados con otra cosa, anda muy bien porque, digamos, es muy poroso. Esto, bueno, cumple su objetivo para sostener la planta y no aporta casi nutrientes, pero uno les incluye los nutrientes de otra forma. Entonces, digamos, en Argentina no se usa mucho, es cara en los países con clima templado también, pero es similar a la turba el uso. Luego tenemos otro que está aquí, que está muy mojado y hecho pelotitas. Esto es humus de lombriz. Bueno, humus de lombriz. El humus de lombriz es excelente como fertilizante natural. Este humus, la verdad, que compré, está envasado, no me termina de convencer, porque si yo lo rompo, tiene pelotitas, ¿sí? Y estas pelotitas no se hacen en el humus puro. Esto, para mi gusto, me parece que está mezclado con tierra negra. Si fuera humus puro, no se hacen esas pelotas así tan, con tanta, con una textura arcillosa, ¿sí? El humus puro no tiene esta textura. Bueno, imaginemos que es un humus puro de lombriz. Entonces, el humus de lombriz es muy importante porque aporta fósforo, nitrógeno, un montón de nutrientes para las plantas. Es un fertilizante natural, orgánico, que se produce haciendo camas de lombrices. En general se usan las californianas, pero se pueden usar otras de la región, a las que se les da alimento. Ese alimento fermento, o sea, primero hago una cama sin la lombriz, porque si no la lombriz la voy a cocinar. Pongo todos los restos de residuos como un compost. Espero que esos residuos fermenten, aumenten la temperatura, se descompongan. Y una vez que bajó la temperatura, ahí recién coloniza la lombriz, porque no es tonta, no va a ir a cocinarse, sino que va a ir a colonizar cuando la temperatura ya bajó. El humus de lombriz es muy interesante, poner un poquito en cada una de las plantas, o en el sustrato cuando preparo, y esto les va a dar nutrientes a las plantas. Muy bien. Vamos al siguiente. Cáscara de arroz. Bueno, la cáscara de arroz es divina porque no pesa nada. Entonces, con la cáscara de arroz puedo alivianar el sustrato. Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo una planta de lento crecimiento, que no necesita mucho nutriente, no pasa nada, puedo usarla. Pero en plantas, por ejemplo, en plantines, en plantas de huerta, en plantines florales, si yo la uso así, sin compostar o sin quemar, hay otra posibilidad que es hacerla, quemarla, carbonizarla, y si no, lo que tengo que hacer es compostarla. Esto, cuando empieza a descomponerse dentro de mi maceta, me va a fijar todos los nutrientes. ¿Por qué? Porque tiene la relación, uno cuando analiza la materia orgánica, que se incorpora en el suelo, etcétera, etcétera, evalúa la relación que tiene entre carbono y nitrógeno. Esta tiene mucho carbono y poco nitrógeno. Entonces, al ser la relación muy alta, cuando se empieza a descomponer, fija todo el nitrógeno que encuentra en las plantas. Y normalmente, si yo puse fertilizantes y todo, se lo va a chupar todo. Las plantas aparecen amarillas, descoloridas, ¿sí? Y es por esto. Y además, como esto es materia orgánica, se descompone y puede traer otro tipo de problemas sanitarios. Con lo cual, yo siempre recomiendo o quemarla, o quemarla, o compostarla. Para recién, en esas condiciones, usarla no antes. Pero bueno, ya les digo, en las suculentas no se nota tanto, no se ve ese problema. No se ve el problema de fijación de nitrógeno. ¿Por qué? Porque son plantas de lento crecimiento, entonces no demandan demasiado nutriente. Entonces, no van a tener ese problema. Pero sí puedo tener problemas sanitarios, ¿eh? Con la cascarita de arroz, puedo tener bastantes problemas sanitarios, si no la composto primero o la cocino. Bueno, bien, y después vamos a hablar de dos cuestiones más, para no hacer muy largo el video de hoy. De la azufre en polvo. Muchos preguntan, ¿uso azufre o no uso azufre? Acuérdense que el azufre es fungicida, pero si uso hongos de suelo tipo tricoderma o algún honguito que yo quiero usar para controlar lo que fuera, no me conviene mezclar esto, porque esto va a estar controlando el hongo y voy a tener problemas. Y el azufre además, el azufre se hace, ustedes saben que el ácido sulfúrico viene del azufre, por lo tanto el azufre va a virar al ácido. Entonces, si yo tengo plantas que son vasófilas o amiga del pH alto, no uso azufre. Yo lo compré para mostrárselo, no lo uso normalmente en mi cultivo para nada, pero bueno, es como para que lo tengan en cuenta. Y hay otro que tengo acá en la bolsita, a ver si la puedo abrir, que es la tierra de diatomeas. La tierra de diatomeas también. Ahí vamos. Es un polvito, color gris, blanquito. La tierra de diatomeas, ¿qué son? Son moluscos marinos molidos, ¿sí? Triturados. Entonces, por un lado, he leído en varios lugares que, bueno, al ser un molusco, al ser filosa las partículas, pueden lastimar a los insectos y controlarlos. La verdad que no está comprobado la cantidad de insectos que controlan, y en una cochinilla, bueno, hay otros insectos que se mueren de risa con la tierra de diatomeas, algunos las ponen de sustrato por las dudas, no está mal, no pasa nada, es un molusco triturado. Tengan en cuenta que al ser la partícula muy, pero muy pequeña, puede afectar al sistema respiratorio. De hecho, yo no la uso. La compré para mostrárselas en el video. No la uso y si la usara me tendría que poner una máscara o algo porque tengo problemas respiratorios. Y esto puede ocasionar problemas severos, digamos, porque las partículas son tan pequeñas que se pueden alojar en el pulmón y, bueno, y traer algunos problemitas de salud. Así que tengan en cuenta eso cuando usen esto. No es un producto porque hace mucho polvo y ese polvo nos hace mal. Así que mucho cuidado cuando manipulo la tierra de diatomea. Creo que eso nadie lo dice, pero es significativo el problema que puede causar. Así que ténganlo en cuenta. Bueno, esto fue un video más que corto hoy con una segunda parte de sustratos. Vimos los primeros sustratos, ahora estamos viendo otros con sus propiedades, sus características, para qué los uso, para qué no los uso. Cualquier duda que tengan, me preguntan por comentario. También cuéntenme qué usan ustedes. Si usan la fibra de coco, la cáscara de arroz que vimos hoy, y el humus de lombriz, el azufre y la diatomea. Cinco ingredientes del sustrato. Los invito a aquellos que no se hayan suscrito, si se quieren suscribir a nuestro canal, están invitados, así reciben todas las semanas los avisos del video que viene con el tema, etc. También que nos pongan un like si les gustó el video de hoy. Y aquellos que quieran colaborar, hay distintas formas de colaborar en el canal que ustedes pueden buscar como miembros acompañadores del desarrollo del canal, que realmente, bueno, en Argentina con las devaluaciones que tenemos del dólar, etc., si hacen la cuenta, son insignificantes. Los aportes, pero bueno, sumando aportes nos puede servir, por ejemplo, para cubrir el costo de comprar estos productos, que los he comprado para este video y que la verdad que no uso, pero bueno, la idea es también poder contarles qué hay disponible, qué se usa, qué usan otros, para qué podría usarlos, y bueno, entonces estoy obligada a tener que comprar los videos. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy, nos vemos la próxima, gracias.